Hoy vas a aprender ejercicios muy útiles que te van a servir para reforzar las tablas de multiplicar en los niños pequeños. 1. Conte por filas. Esta tabla se va llenando de la siguiente manera. Primero numeramos toda la fila y luego ponemos los resultados. Por ejemplo, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, igual a 6. Y así sucesivamente hasta completar el 2 por 10, que es 20. Y ya con estos datos podemos llenar esta tabla con todos nuestros resultados. Del 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, hasta acabar otra vez con 2 por 10, 20. 2. Círculo Waldorf. Ya en este video hablamos más a fondo de este método. La tabla anterior nos va a permitir llenar este círculo donde vamos a marcar en orden de aparición la secuencia de las unidades de los múltiplos. Es decir, en este caso vamos a empezar con 2, 4, 6, 8 y 0. Círculo Waldorf extendido. Para reafirmar esta secuencia vamos a colorear todos los múltiplos del 2 hasta el 100, pero sin hacer la multiplicación, solamente siguiendo las secuencias. 4. Multiplicaciones y la propiedad aditiva y distributiva. Ahora sí, con todo este trabajo estamos en la posibilidad de realizar sumas de multiplicaciones. Por ejemplo, 2 por 1 más 2 por 1 es igual a 2 por 2. Por ejemplo, es muy común que los niños no recuerden cuánto es 8 por 7, pero si recuerdan que 8 por 5 es 40 y 8 por 2 es 16, entonces podríamos deducir que 8 por 7 será 40 más 16, es decir, 56, y esto porque el 7 se descompuso en 5 más 2. 5. Multiplicaciones de 2 y 3 cifras. La repetición del algoritmo de la multiplicación es básico para dominarlo. Realizar ejercicios todos los días les ayudará a tener la soltura y rapidez necesaria para poder dominarlo. Y ya con los anteriores ejercicios tendrán las herramientas necesarias para poder resolver esto. Aunque en este cuadernillo se utilizó nada más la tabla del 2, el cuadernillo que Tips Ideas tiene en venta en Amazon tiene las tablas del 2, del 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con la compra de este cuadernillo no solo apoyas a tu hijo a aprender matemáticas, también apoyas a esta página para que podamos seguir creando ese tipo de material educativo. Si este video te ha servido, un like de agradecimiento nos serviría mucho a nosotros también. Y de la misma manera te pido que se lo compartas a alguien que creas que le puede servir.